Tenemos el gusto de tener la profesora Rosa Burgos. Tiene una trayectoria superinteresante, ojalá y si ella tenga la amabilidad de contarnos un poquito de todos los trajines por los que ha pasado. Todos los detalles de su formación previa, que son varios y son como muy redondos. Entonces, tuve la fortuna de encontrarme hace como un mes, ¿no? Más o menos. Y empezamos a platicar después de un montón de tiempo de no vernos en Arizona. Entonces, ella es engrasada aquí de Biología y ahora trabaja aquí a un lado de la INAH. Sin más, gracias. Gracias por la invitación. Créanme que más que yo darles información, lo que deseo es que ustedes me den ideas para un problema bien choncho en el que estamos teniendo problemas en el INAH. Yo soy bióloga, egresada de dos edificios al lado, allá de Biología. ¿De verdad se perdió? ¿De verdad se perdió? ¿En serio? No, no estamos tan lejos. Y estudié parte del posgrado en el Colegio de Ciencias de la Universidad de Arizona, donde compartimos muchas fiestas y tlacoyos. Y más recientemente estuve en Facultad de Medicina. Durante toda, creo que toda mi vida académica, me han interesado mucho la parte de los vectores, los patógenos y el control de los organismos. Y principalmente, pues no, tratando de evitar las intervenciones químicas y tratando de ver los factores causantes de los aumentos de población, del establecimiento de poblaciones. Y de forma muy interesante, yo llegué al INAH con un proyecto de biodeterioro, que es el deterioro en patrimonio cultural histórico. Y encontramos, pues un montón de problemas sobre los insectos que van, en este caso ya no sobre la salud, que era donde yo trabajaba hace años, sino sobre obras de arte. Este es un ejemplo de un retablo. Los retablos son grandes estructuras de madera dorada y pintada, que contienen cuadros pintados en tabla o en tela, que tienen una función didáctica. Hace siglos, estos retablos nos contaban la historia de la vida de Jesús, de la vida de la Virgen o de los santos. Por ejemplo, el retablo de Huagechula tiene 13 obras del pintor Cristóbal de Villalpando, que es uno de los grandes, grandes pintores novohispanos. Y pues es un problema que estos empiecen a ser deteriorados. Y están siendo deteriorados principalmente por termitas. En este caso, esta es una ilustración del retablo de Izúcar de Matamoros, donde tenemos en la parte alta del retablo criptotermes una termita de madera seca. Y en la parte baja, donde la madera es más huma, ya tenemos termitas subterráneas. Entonces tenemos ataques por distintos niveles. Para empezar a hablar de esta invasión a la madera, tenemos que hablar de los insectos gilófagos. Están especializados en consumir o masticar la madera, a veces nada más la mastican. Y las termitas y muchos escarabajos tienen simbiontes que les ayudan a degradar la celulosa, que es un material difícil de degradar. Y la madera ofrece una amplia protección. Tenemos dos grupos principales de gilófagos en México y en el mundo, que son las termitas, que tienen una historia de vida muy diferente a la de los escarabajos. Mientras las termitas son sociales, viven en grupos grandes y tienen un periodo reproductivo muy corto, los escarabajos viven en solitario, llegan a tener algún tipo de subsocialidad al hacer grupos familiares y ellos solo entran y salen de la madera una sola vez. Salen cuando son adultos y entran para ovipositar. Mientras que las termitas están adentro constantemente de la madera y generalmente no salen. ¿Qué tamaño tienen? Miden entre 3 y 9 milímetros. Cuando nuestro buen santo patrono, don Carlos Lineo, recibió algunas de ellas, allá por 1785, en la décima edición del sistema Natura, las clasificó dentro de los piojos porque eran pequeñitas, eran blancas y estaban en los árboles y casi los llamaron casi piojos de los árboles. Y estas son de las primeras ilustraciones que encontramos. Después empezaron a ver que había más formas y que había algunas formas aladas, pero se pensaba que eran organismos diferentes viviendo en un mismo ambiente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abrimos un tronco encontramos esto. Podemos encontrar a un mismo tiempo tres fenotipos distintos. Encontramos las reproductivas que tienen alas y que sueltan esas alas. Encontramos soldados que tienen la cabeza oscurecida y mandíbulas. Y tenemos por aquí asomándose a las obreras. Nosotros normalmente no tenemos conciencia de que estos organismos conviven con nosotros en la vida diaria o en nuestros ambientes. Y a veces las escuchamos y hablan de las hormigas blancas, de las palomillas, los comegenes. Y es un grupo realmente poco estudiado en México. El último listado de termitas en México es de 2001. Y pues aquí lo que nos interesa, además de identificarlas, pues son los daños que hacen al patrimonio. Aquí pueden ver, esta es la imagen en rayos X de un alero de un retablo y pueden ver estas son secciones que son hoyos. Hoyos que se han producido a lo largo de muchísimos años. Y aquí vemos una escultura. Estas son termitas subterráneas que hacen tubos de lodo. Y se ven aquí las termitas. Aquí les traigo algunas chicas subterráneas y algunas chicas de madera seca para que las vean. Cuando los encontramos luego en nuestros jardines o en nuestras casas, no les damos importancia porque son muy pequeñas. Y siento que es un reconocimiento muy parecido al de los mosquitos o al de las larvas de los mosquitos. Entonces, donde las personas no percibimos el peligro o el daño que puede hacer en nuestro hogar. En el caso especial de los altares, las esculturas policromadas, pues la gente no se da cuenta hasta que los santos se caen, se caen de los retablos o se rompen las pinturas. O en Semana Santa, cuando bajan las esculturas para las procesiones, se dan cuenta que están dañadas, no tienen dedos o se rompen. Gente que las llega a tomar y se rompen los brazos. Desgraciadamente, los signos de la infestación son muy pequeños. Son excretas como un polvo grueso. Son orificios de uno o dos milímetros. Y son alas. Diga. ¿Y los tres fenotipos que se encuentran, se abren un tronco, así en el bosque, se encuentran también en las olas? Sí. Aunque los alados solo se producen en una época del año en específico. Y depende de la especie, algunas salen en primavera, otras más en el verano. Y hay unas que salen en invierno. Entonces, lo interesante es que... Aquí les traigo excretas. Y otro soldado. Perdón. Quiero que las vean para que cuando ustedes en algún momento se encuentren con ellas, les pongan atención, ¿no? Y vean que son pequeñitas, pero dañosas. Miren, este es el mismo pedazo de retablo que les enseñé en las rayos seques. Nos mandaron llamar porque ya lo habían fumigado dos veces y encontraron nidos activos. Al momento de estar revisando los maderos, se dieron cuenta que todo esto estaba hueco. Y cuando levantaron toda la superficie, se dan cuenta de estas acumulaciones discretas, que son esas negras que andan por allí, ese polvo grueso, y nidos activos. Miren, aquí se ven todas las termes. Algunas estaban muertas porque las fumigaron unos días antes, pero la gran mayoría estaban vivas. Entonces, el daño que están causando es constante, pero es lento. Y sabemos que están resistiendo a varios de los métodos de control. Aquí les pasé por ahí una termita grandota de cabeza café muy oscuro. Es pariente de incisitermes marginipenis. De esta tenemos mucho en el centro de México. Y, por supuesto que no nada más atacan maderas decoradas, también atacan madera estructural, como las viguerías, todos los mástiles, todas estas estructuras grandes. Y también pueden vivir en pequeños pedazos de madera, como los bastidores de puertas, ventanas, mesas, todo. Oye, hace poquito hubo, hace poquito como, no sé, dos años, se cayó toda una sección de una iglesia en Cholula, creo. ¿Eso tuvo que ver con una cosa así o con eso? No sé, no sé, pero puede ser. Toda la zona sur de Puebla que pertenece a la cuenca del Balsas tiene muchísimo problema de termitas. Igual que Chula está en esa zona. Y es una zona muy caliente y muy húmeda. Una pregunta. ¿El fenotipo de las termitas, de qué depende que se adopte algún fenotipo? Lo que dice la literatura es que la reina, normalmente hay un par de reproductivos, está secretando hormonas que inhiben de alguna manera el crecimiento de las demás. Y que a través de, hay una regulación a través de feromonas y otras hormonas que están manteniendo a los demás en el fenotipo de obreras o de ninfas. Entonces, ¿no hay una compartimentalización al interior del, no sé cómo se llama? El nido, del nido. Sí hay una compartimentalización, la vamos a ver ahorita. ¿Qué es tema de, como de diferenciación fenotípica por inhibición, digamos, de las vecinas? ¿Podría equipararse a algunos métodos de dimorfismo sexual, bueno, más bien de equilibrio de sexos que tienen algunas protecciones? Por ejemplo, de peces, de que hay cierta cantidad de machos o de hembras y que entonces eso causa un asa de retroalimentación negativa o positiva dentro de la pobreza. Yo creo que no, porque los soldados en muchas especies tienen sexo. Hay soldados machos y soldados hembras, y en las obreras también hay sexo, machos y hembras. Y se tiene, no sé si hay paridad, pero sí existen los dos sexos. No pasa lo que pasa en hormigas o en abejas, que algunas se desarrollan de cierto fenotipo cuando es huevo fecundado o no fecundado. En este caso no, todos son fecundados. Entonces, la última noticia es que las termitas en las últimas revisiones filogenéticas resultaron ser cucarachas, la cual ha sido un gran golpe al orgullo porque, sí, son cucarachas eusociales, pequeñitas. Están muy relacionadas morfológicamente, todos sus simbiontes están relacionadísimos con las cucarachas. Entonces, a lo mejor también parte de las estrategias de control o de entender a estas especies pues pueden ser como ambivalentes, pueden servirnos a lo mejor. Parte de la información sobre cucarachas nos podría también ser útil. Hay cucarachas subsociales que tienen familias. No sé si ustedes conocen las cucarachas de Magadascar. Ellas son familiares. Viven en la madera y están normalmente los padres con los hijos y los sobrinos a veces allí. Viven en grupos. Viven en grupos. Y la abuela. Como nosotros comprenderemos aquí en México. Entonces, a lo mejor eso nos sirve. ¿Sí vieron este polvito? Avísense ahí en su casa. Chequen. Yo sé que te lo permites. ¿Ahora sabes que tienes? No, ya sabía. Ah, bueno. 61 especies en México. Se estima que hay 150. Así que tengo mucho por muestrear. Y de esas 24 son plaga potencial. ¿Qué quiere decir? Que son altamente adaptables a diversas temperaturas y humedades. Ah, este es que hayas hecho que están relacionadas mucológicamente con las cucarachas, pero filogenéticamente o... Sí, lo que pasa es que tienen características físicas. Por ejemplo, al final del abdomen se tienen dos piquitos que se llaman cercos. Y esos los comparten con las cucarachas o la forma del aparato digestivo. También lo comparten. Y con eso se confirmó. Pues si era una sospecha y que se confirmó al hacer exámenes de 16S y 18S, quedó confirmado. Y sí hubo ahí un plato, porque hay gente que la quiere mantener como un orden de insectos independiente. Pero la presión es que ahora es una suborden o suprafamilia. Blatoidea. Dentro de Blatoidea, siendo isóptera. Este muchacho es el que más lata nos está dando ahorita en el centro de México. Nosotros le llamamos el Pug, porque tiene una cabecita muy compacta, muy arrugadita y negra. Y es muy característico de este. Lo interesante de este soldado es que no es frecuente ver. Nada más encontramos las obreritas blancas y no encontramos los soldados. A veces hay uno entre cada 100. Entonces es raro de encontrarlo. Lo que sí encontramos en las casas, pues son las alas. Y la venación de las alas nos sirve para la identificación de las especias. Miren, este es el que encontramos. Muy bello. Esta es otra serie de fotografías. Se está comiendo las Islas Azores. Si ustedes algún día van de vacaciones para allá. Este se está comiendo todo el centro histórico. Y vean, es la termita más distribuida de todo el mundo. Porque es una termita que es originaria de la zona desértica entre Chile y Perú. Y tiene una historia de adaptación a bajísima humedad. Sobrevive a entre 5 y 10% de humedad relativa. Entonces cuando se inserta dentro de un madero... No, ya la hizo. Entonces es muy común transportarla en nuestros muebles, en cualquier tipo de cosas de madera. Y ese es el que nos está dando lata. Desafortunadamente no tenemos tanta información sobre esta especie. De sus características fisiológicas o de cosas así. Sino tenemos de la prima, que es Insisitermes. Entonces durante esta presentación voy a estarles hablando de las dos grupos. Que pertenecen ambos a la familia Calotermitide. Se les llama termitas de madera seca. Pero ese es como el nombre común. Pero normalmente también las encontramos en humedad. Lo importante es que normalmente ocupan una sola pieza. Van a estar teniendo nidos pequeños en una sola pieza de madera. Y no muy frecuentemente van a irse a otras piezas de madera. Eso no quiere decir que no pase. Sí pasa, llegan a irse a otras piezas. Van a estar sacando sus excretas a través de orificios, los que vimos al inicio. No salen exploradoras. Aunque muchas veces las comparamos con las hormigas. Si ustedes recuerdan, las hormigas casi siempre son negras o rojas de colores muy oscuros. Porque su cutícula los protege de la desecación. En el caso de las termitas son blancas porque su cutícula es muy delgada. Entonces son altamente susceptibles a morir si son expuestas. Entonces siempre están adentro. Y la pareja real, el rey y la reina, son móviles dentro del nido. Mientras que las obreras se les considera obreras falsas porque ellas pueden cambiar su fenotipo ante el estímulo hormonal. Pueden empezar a desarrollar alas para ser princesas o pueden volverse soldados. Yo sí las llamo princesas, perdón. ¿A qué es la pareja real? Que nosotros cuando pensamos en una abeja real o en una hormiga real, imaginamos esa hormiguita con el cuerpo chiquito y una barrigota. Que se llama fisio gastria. Es una modificación del abdomen para estar produciendo huevos. Tenemos los ovarios llenos de huevos y están produciendo todo el tiempo. En este grupo no se da así. La reina sigue, continúa siendo pequeñita. El rey continúa siendo pequeñito y andan moviéndose. Entonces, son mucho más sedentarios. Exactamente. Y más difíciles de eliminar. En cambio, cuando está la reina gorda inmóvil, se considera que uno puede encontrar el nido, matar a la reina y se acabó el nido. Que ese es un mito, ¿eh? Porque en muchos grupos se generan reinas secundarias. ¿Entonces la tasa de reproducción no es más baja con ellos? Sí, por ejemplo, los calotermitides se están expulsando como cuatro huevos al mes. Es una producción lenta pero segura. Lenta pero segura. Estos son ejemplos de algunos soldados. Vean qué bonitos son. Este es pariente del Pug. Pero tienen una diversidad morfológica muy interesante. Y ahora vamos a lo más difícil. En este cuadro muestro nueve métodos distintos que se utilizan para controlar a las termitas de madera seca. La más lógica y que si ustedes tienen en sus casas es reemplazar la madera. Ustedes tienen una silla, una mesa o una pared de madera infestada. Lo más lógico es que si no es madera histórica o con valor de otro tipo, se desecha y se incinere. Porque si no lo que estamos así lo mandamos al patio o a la azotehuela o al ático, pues van a infestar todas las demás maderas. Entonces se recomienda el reemplazamiento. Esa es una medida completamente remedial. ¿Alguien? Y local. Aquí en naranja les marco los que utilizamos más en el área de restauración y conservación. Que es los tratamientos superficiales, que son insecticidas diluidos que se van poniendo sobre la madera. Normalmente no impregnan más. Lo máximo que hayan impregnar son seis milímetros dentro de la madera. Entonces es muy poca la absorción. La otra es la inyección. A través de los orificios se aprovechan para inyectar los químicos. Pero eso no nos garantiza que pase a todo el nido. O si el nido está hacia arriba, tampoco nos garantiza. Y la fumigación no asfixia, que nosotros utilizamos más el término de anoxia. Ponemos las piezas en grandes bolsas de plástico, sustraemos todo el aire, ponemos depletadores de oxígeno y luego inyectamos algún gas raro. Bueno, puede ser argón, xenón, helio o CO2. El punto es nada más. Bueno, a las de la Ciudad de México no les va a hacer nada el CO2. A lo mejor resultan resistentes. Y lo que ahorita queremos experimentar es con la temperatura, aumentando la temperatura o bajando o inyectando nitrógeno líquido para tratar de eliminar los nidos. El punto es que tengo piezas de 1.600, 1.700 que son invaluables. No puedo experimentar con ellas. O tengo piezas tan grandes que no se pueden manipular. Y eso es parte de las restricciones que tenemos en el control. También hay unos microondas gigantes que se ponen contra las vigas y que van cocinando a las termitas. También hay toques eléctricos para las termitas. Estos tienen baja eficacia. Sí, tienen 30-40% de eficacia. Se usa también bauberia, se usan algunos nemátodos, entomopatógenos, más o menillos. Porque ya saben que van a depender de la ecología del lugar. Van a depender y de las interacciones entre los animales y su ambiente. Y la madera tratada a presión, que son maderas que se meten en grandes hornos. Se les aplica presión para que vacíen la savia y luego se vuelven a presionar para llenarlas con aire. Y esa madera en teoría es un poco más resistente porque ya no es como tan apetecible para los gilófagos. Pero aquí en México es difícil conseguirla. Entonces normalmente los restauradores usan madera de la carpintería de al lado. No usan ningún tipo de madera. O sea, si acaso llegan, si tienen dinero llegan a conseguir caoba, que se considera un poco más resistente. Miren, esta es una de las super fumigaciones. Esta se hizo en Ocotitlán. Hicieron una tiendita de campaña y allí fueron acomodando las piezas desmontadas del retablo. Y en estos platitos se pusieron fumigantes. Se cierra la cámara, se sella lo más posible. Se deja 24 o 48 horas con ese gas y luego se ventila. Uno de los problemas es que estos gases que utilizamos son altamente tóxicos. Se usan mucho para control de insectos en graneros, en silos, en bodegas. Pero si hay un error, los operadores pueden morir. Por decir, son muy, muy tóxicos. Esta es la parte trasera del retablo de Huaquechula y podemos ver cómo conviven maderas nuevas con maderas viejas. Ella es una restauradora y vemos que le cambiaron el bastidor porque estaba infestado, pero las vigas siguen teniendo daño y tienen daño activo. Este retablo costó 3 millones de pesos restaurarlo y dos años de trabajo. Y volvimos a detectar termitas en julio de 2015. Entonces, el trabajo y el dinero invertido en estas restauraciones parece que está siendo muy corto plazo. Las acciones que se hacen no están teniendo la duración o el desempeño o el control que nosotros deseamos. Esta es la imagen que les había mostrado antes. Normalmente no hacen cuarentena con las piezas. A veces las fumigan en su sitio de origen. Algunas veces las comunidades nos permiten desmontar los retablos y traerlos a México para tratarlos, pero muchas veces no. Entonces, tienen que ir los restauradores y ahí hacer todo el trabajo en la comunidad y con las condiciones que tengan. Normalmente, entonces, a veces llegan con las piezas, las traen y ni las fumigan ni las entran en cuarentena. Entran directo a revisarse, se eliminan las zonas dañadas y se injerta madera nueva. Que sí les dan una pasada de insecticida. Entonces, lo que yo vengo hoy a presentarles o a pedirles es que me ayuden a generar hipótesis de por qué estos métodos no funcionan. Y luego, con un poco de más información que les voy a dar sobre los nidos, qué cosas puedo yo medir o poner atención para poder generar modelos o ideas. qué variables debo de empezar a medir o qué para poder o evaluar la población o evaluar el daño o medir la eficacia de los métodos de control de las termitas. Los compañeros japoneses tienen muchas investigaciones con estas jóvenes. Se llaman Isisitermes Minor. Esta es una reina. Va a medir un centímetro. Bueno, un poquito más de un centímetro. Son gorditas. Estas son ninfas. Están desarrollando las alas. Pronto serán princesas. Esta es una obrera. Y este es un soldado. ¿Es bastante largo el soldado o no va a ser la escala? Miden como... Estos creo que sí están grandes. Creo que miden como dos centímetros. Pero... Ahí tiene la escala. Pero no son tan diferentes de las que les pasé. Y lo que hicieron fue aprovechar... Este... Tomografía de rayos X. Pusieron maderos en los áticos de las casas infestadas. Y los fueron viendo cada seis meses. Y vieron la secuencia de cómo las galerías y cómo los túneles se van formando. En EH se marca el hoyo de entrada. Que es constante. La zona verde, marcada con P, es una galería que ellas van llenando de pellets. De las excretas. Y que poco a poco van aventando hacia afuera. Entonces, si ven, esta galería desde el inicio la hacen. Y la mantienen durante mucho tiempo. Pero también luego van generando otras galerías muy cercanas al exterior. Porque tienen que ir sacando la basura de la casa. Al final, el mantener cadáveres o mantener excretas puede ser un foco de infección. O de cultivo de hongos. O de alguna otra cosa. Entonces, aquí vemos esta secuencia de cada seis meses. Aquí se ve fragmentado porque los hoyitos son en realidad las termitas que están viviendo allí. Que se ven huecas a través de los rayos X. Y yo las marqué aquí con una flecha negra que son las zonas con alta densidad de termitas. Que es esta. Que es la primera cámara. Vean esta segunda cámara. Y acá, tercera y cuarta cámara. Pero eso quiere decir que, digamos, si ves hacia atrás. Está difícil de imaginarse la trayectoria. Pero si ves un poquito hacia atrás, digamos, en la tercera. En la segunda figura están las marcas donde están las termitas. La parte del lado izquierdo, cerca de EH. ¿Eso ya estaba lleno de pellets o de algo así? Sí. Aquí ellos ya detectan pellets. En esta zona ya detectan pellets. Entonces van dejando zonas que están llenas para ocuparlas. El basurero. Ajá. Ajá. Entonces van seleccionando. En este caso hicieron una galería y allí fueron depositando sus pellets. Normalmente una termita hace un pellet al día. Entonces van y... ¿Eh? Allá viste los pellets. Un pellet como un tercio de termita. Como un tercio de termita. No, como un quinto de termita. Me cuesta mucho trabajo hacerlo porque es grande para su tamaño. Ajá. Ajá. Les quiero decir que en Huaquechula limpiaron un retablo y sacaron tres carretillas discretas. Nada más ahí. ¿Qué es mejor retabla? ¿Es sabor? Se ha intentado en algunos lugares si funciona. Lo han intentado usar para relleno de retablos. Mezclarlo con pegamentos y con astillas de madera y usarlo de relleno y tampoco funciona. Pero así se ha usado como abono. Sería bueno un análisis químico de eso. Sí. A ver si es rico en nitrógeno. En alguna cosa sí que puede ser interesante para alguien. Claro que sí. Las termitas son las fijadoras de nitrógeno mega buenas. Mega, mega buenas. Pero a ver si tú llenas de pellets. ¿Alguien ha hecho el experimento? Tanto como in vitro pueda ser en una colonia artificial y poner pellets en un lugar y ver si las termitas ya no quieren ir para allá. Pregunta si tienen olor o repelencia. Sí, por el olor. Sí tienen una serie de hidrocarbones que permiten identificar la edad, que están relacionados con la familia, digamos, el perfil familiar de esa colonia. Comparado con otras colonias. Entonces hay gente que ha calentado las termitas y viendo cómo cambian sus hidrocarbones en sus pellets y sí hay cambios. Pero ok, yo me acuerdo de repelencia, no tanto. No tanto. Entonces esto es una maravilla. Salió apenas el año pasado. Y nos dice pues que se ingresa, se hace una galería mayor, se empiezan a poner los primeros huevos. Ahora las termitas les gusta la madera suave. No van a estar masticando cosas duras a menos que sea necesario. Van a irse sobre la albura, van a irse sobre la madera de primavera, la suave. Entonces van a estar allí y luego van a explorar un poco hacia adentro. En este caso mandan entre tres y cinco galerías de exploración. Cruzan la madera de verano que es más dura y luego vuelven a hacer otra expansión. La porción la tienes a distintas distancias de la corteza. Exactamente, vemos como pasos. Con esto de madera de verano y de primavera nos comprimos a los anillos de crecimiento. Y que nosotros normalmente las maderas las cortamos siguiendo el crecimiento del anillo. Generalmente queda toda la albura expuesta y luego la parte oscurita. Y esa es una costumbre nuestra porque nos facilita el trabajo en la madera. La madera es un material muy noble. Entonces aquí vemos como van explorando y como van explorando hacia arriba y hacia abajo. Los métodos de inyección pues apuestan a que si encuentro el nido y lo inyecto, pues ya las maté a todas. Pero si mi nido crece hacia arriba, pues no va a ser. Tendría que meter la inyección con mucha presión para que fuera hacia arriba. Una pregunta. Con esto que dijiste de que ellas lo que gustan es poner los desechos hacia el exterior. ¿Podríamos hablar como, no sé, a lo mejor de un tropismo hacia el exterior de la madera? Sí. Sí, porque es necesario y muchas veces las detectamos por eso. Sí, sí hay un... Ahora el punto es cómo harían ese tropismo, ¿no? Cómo sentirían ellas. A lo mejor por vibración. Ellas se comunican mucho por vibraciones, por golpeteos. Cuando hay una amenaza, empiezan... Nosotros las vemos en el laboratorio y empiezan a tener como hipo, empiezan como a vibrar. Pero lo que hacen ellas es vibrar contra los muros, contra las galerías y avisar que hay peligro. Y cuenta la leyenda que cuando nosotros estamos explorando un lugar como este y estamos golpeteando con nuestro estetoscopio, podemos oírlas. Me voy a permitir mostrarles un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan esto? ¿Recuerdan esto? Ese es el equivalente de los cebos. Y también hay cebos para termitas de madera seca. Que es equivalente a lo que pasan muchos años, ¿no? Y normalmente no andaría libre. Pero sí haría esos desastres. Eso viene a bien. Es un minutito nada más. Así nosotros exploramos los retablos. Así. Y por las vibraciones detectamos los nidos. Es un mejor ejemplo. Con los riesgos que ello conlleva. También. Sí, sí, sí. Lo malo es que en el retablo no podemos hacer eso. No podemos. Y lo más lógico. Confiar. Ese resume muchísimo. Muchísimo lo que hacemos. Sí, sí, sí. Estos son los otros. Estos son los otros. Entonces. Esa es parte del show, ¿no? Estamos entrando con animales crípticos que no podemos saber dónde están todos los nidos. Son difíciles de encontrar. En este caso, este S significa subwood, que es la albura. Y H la hardwood, la madera de verano, la madera más dura. Y vemos que van explorando. Son los mismos tiempos. Inicial, seis meses, 12 y 18. Y cómo están. Las partes huequitas, aquí debe ser una termita. Y cómo van explorando primero esta. Luego van cruzando, adestrándose un poquito. Pero dicen, no, mejor me quedo aquí. Como que van explorando, pero van agrandando su nido. Con esta alternancia verano-primavera, ¿podríamos hacer una serie de tiempos con el crecimiento del... O el área cubierta por la termita? Pero en realidad el verano y la primavera son espacios en el... Estándar. O sea, sí. O sea, no es el tiempo. Eso no es una cosa dinámica. Lo que cambiará sería el área cubierta en cada anillo. Sí, pero no estoy segura que eso sea exponente. ¿Por qué? Porque, bueno... O sea, sí en el sentido de que, pues, mientras más... Bueno, con un tiempo discreto, donde cada anillo fuera como una rebanada de tiempo. Entonces, en cada rebanada de tiempo tienes un valor asociado del área. De la cueva de la... ¿Podría ser? No hay una relación, ¿no? ¿Quién sabe? En el volumen que vayan... Con ultrasonido, con algún tipo de, no sé, ondas, radar. ¿Se puede, desde antes, determinar qué partes son suaves y qué partes son las maderas? No lo sé. Lo que pasa es que también muchas maderas que nosotros usamos están doradas. Tienen placas de oro o de lámina dorada. ¿No se han hecho experimentos de inducir vibraciones para ver cómo reaccionar? O sea, si quizás, no sé, darle a su lenguaje, pues... Hay unos sensores acústicos muy finos, pero, aparte de que son ultracaros, no sustituyen al oído humano. Bueno, cuando tú usas esos sensores, un profesor termitólogo decía que con sensores encontraban 46 nidos en un hotel, ¿no? Y a oído encontraban 95. Creo que no era tanto el tema de detectarlas como correrlas, ¿no? O sea, les pones una rola de Luis Miguel y Alcina. Ah, hacerle como a los ratones. Sí. Ponerles emisiones de ciertos decibeles. Arjona. Arjona, mueren. Una pregunta. ¿En una pieza de arte pueden convivir distintas especies de termitas? Sí, en el primer diapo vimos cómo en la parte de arriba donde está la madera más seca, tenemos una especie, y en la parte de abajo donde está casi el ras del piso, tenemos que entrar a las subterráneas, que son otro grupo de termitas. ¿Y interactúan entre ellas? No, yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Pero me imagino que si has de conocer distintas especies de termitas, ¿qué más o menos prefieren el mismo tipo de madera? O en general eso está muy distinto. No, no, no. Por ejemplo, esas de izúcar comen el mismo tipo de madera. Lo que sí hay en otros grupos y en clima tropical es que hay termitas que colonizan termiteros abandonados o termiteros viejos. ¿Pero son de la misma especie? Son de otras especies, son más pequeñinas. Pues van legorrolos. Ajá, o logran mimetizarse. Hay un bendito hongo que imita la forma de los huevos de las termitas, imita el olor y el hongo se esparce entre los nidos de termitas. Entonces, esa cuestión del olor y de estos, nosotros llamamos carbones hidocuticulares. Esos olores que tienen los organismos sí son muy importantes y sí se usan para disfrazarse o para cubrirse o para detectar enemigos. Ahora, los principales enemigos de las termitas son las hormigas. Eso es indudable. Son las que las depredan completamente. Entran en los nidos y arrasan y se las llevan como si fuera un costal de papas. Como están tan gordas, las agarran, las cagan y se las llevan. Y se las comen vivas y no hay problema. Entonces, sus sistemas de defensa y de detección de enemigos van casi siempre dirigidos hacia las hormigas. Que sería una interacción que hemos tenido por ahí propuestas de criar, cultivar, identificar a sus hormigas predadoras, traer un nido artificial, ponerlo bajo el retablo y cacería. Sería una opción. A mí me da mucha tristeza. Yo no me gusta eso. ¿Qué es lo que estás hablando así de manera tan cruda de lo malas que son? Pues sí, son malvadas. Las hormigas son malvadas. Yo se las voy a devorzar. ¿Has hablado de las termitas? No, lo que pasa es que ellas... Lo interesante de las termitas es que son organismos que llevan más de 200 millones de años en la Tierra, que están adaptadas para el consumo de celulosa en todas sus variantes. Se hacen hojas, troncos, ramas, tocones, madera podrida, madera inundada, todas las variantes. O ya en micropartículas en el suelo. Hay termitas que comen el suelo para absorber esa celulosa que está ya microparticulada. Entonces, esa adaptación, pues desgraciadamente, choca con nuestros productos, con nuestras casas, con nuestra cultura. Las termitas consumen la madera, consumen papel, hay bibliotecas que se las comen enteras, y comen tela de lino y tela de algodón. Así que también se pueden... Entonces, también atacan un montón de ornamentos y de cosas importantes en los archivos. Vean cómo se desarrolla. Este también viene de Gimi. Cómo van creciendo las galerías. 5 centímetros, 16 centímetros. Cómo van creciendo a lo largo de los meses y el volumen que van ocupando esas galerías. Uno pensaría que es algo muy lento, ¿no? O se les hace rápido. A veces parece como algo muy lento, que crezca en 6 meses 5 centímetros la galería. ¿Y esos procesos lineales, tanto la reproducción como la...? O bueno, en el tiempo, pues. ¿Qué es la manera como están... Parece... Algunos datos del... Del 34... Me voy a adelantar, perdón. Soluciones. Algunos datos... Esto lo hicieron en base a unos datos del 34. Donde alguien midió cómo iba creciendo la colonia a lo largo de los años. Hicieron la recta que sí suena medio... Eso sí es inusual. Muy raro. Pero es que la reina está produciendo una cantidad de huevos constante. Y no hay nadie más que produzca huevos. Ok. Entonces, eso explicaría un poquito que... Por supuesto, yo vi esa R y dije, no, pues no. Ahora... ¿Cómo se observa en otros animales que tienen el mismo susto de la sociedad? ¿Ese es las abejas? ¿Tienen el mismo crecimiento de la población? No lo sé. No sé qué otros... No sé. O las hormigas. Eso sería cuestión de buscar. ¿Cuál es el periodo de vida de los partenitos? La reina se ha comprobado que dura hasta 10 años. Sin problema. Las leyendas dicen que duran hasta 40. Y las obreras, como mínimo, dos años. Son animales... Insectos muy longevos comparado con los moscos y las mosquitas. Son extremadamente longevos. Entonces, sí sería interesante ver si las abejas tienen también ese crecimiento constante al tener una sola reina. En este caso, como la reina no cambia su fisiología tanto, pues... Y vean, esa es una proyección de conforme envejece la colonia, cómo va aumentando su consumo. Entonces, no es... Nosotros pensaríamos, nada se va a ir logarítmico. No. Entonces, es un daño constante. Constante a lo largo de los años. Esos hoyos que vimos en el retablo seguramente tienen 100 años o más. Por decir, son daños muy largos. Pero en el caso de las maderas que nosotros usamos, pues todas son de 1750 o más. En general, estas maderas de los retablos y las maderas coloniales, ¿es una de las mismas especies de árboles o también tienen otros? Es muy variante. En el de Izúcar encontramos cuatro especies diferentes de pinos. Entonces, lo que se ahorita hipotetiza es que tenían muy cerca lo que es el parque de la Malinche ahorita. Entonces, iban y utilizaban los pinos que tenían disponibles allá. Entonces, no es un solo... Las personas que armaban el retablo tenían diferentes especialidades y preferencias. Por ejemplo, uno que hacía las volutas, estos tallados en la madera, pues prefería las maderas suaves o más porosas. Mientras que los que buscaban las maderas estructurales, el maestro que hacía, pues iba a hacer otro tipo de árbol y de madera. Por eso encontramos distintos tipos. ¿Y esa gráfica? ¿Esa? ¿Esa? ¿Esta cómo midieron la longitud de la galería? Con sus... con este. Con este, pero se fueron ahí, con sus rayos X. No se fueron por el volumen, sino por la longitud de la galería. Bueno, midieron los dos. Miren. Midieron los dos, longitud y el volumen. Así yo no puedo entender. ¿Cómo la longitud, cómo se acaban la longitud? Bueno, no me decía que alcanza ahora, pues se llena algo. Pero... O sea, ¿de dónde atún? Sí. ¿Cómo está definida la longitud? ¿Cómo está definida la longitud? Sí, exacto. ¿Cómo está definida la longitud? Pues no me acuerdo. Bueno, bueno. Pero supongo que es, este, buscar la galería y ignorar las... las cámaras y seguir derecho. ¿Cómo la longitud? Pero además es como que tan lejos llegaste, no estás sumando distintas galerías. No, yo entendería que sí están sumando distintas galerías. Sí, o sea, digamos que tienes una que llega hasta acá y otra que llega acá y entonces esas dos sí se suman. Sí. Sí, sí, yo entendería que sí, sí se tienen que sumar. En un momento hay cinco galerías. Para la galería, es un poquito más grande, porque hay otras distintas galerías. Yo creo que es mi... ahorita mi idea sería que sí suman todas, grandes y chicas. Porque al final, ese es el área que ellas van comiendo. Ahora, hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de los animales vivimos en un lado y comemos en otro lado. Y defecamos en otro lado. En este caso, estos organismos comen donde viven. Comen el material en el que viven y defecan en el material en donde viven. Y eso tiene implicaciones en el manejo de su ambiente al interior del nido. Una pregunta. Diga. ¿En estos datos no hay algo más extenso a... ¿Qué es? ¿Era un año y medio o no? Hasta ahorita no. Y eso lo publicaron en... creo que septiembre del año pasado. Es nuevito. Entonces, lo que van a hacer es estarlo monitoreando mientras tengan dinero. Entonces, esto ya se los había comentado, ¿no? Pues están... Ahora, nunca van a ver que se rompa la superficie de la madera hasta que de plano ya aquello está hueco. Nunca lo van a ver. Siempre van a mantener una superficie intacta. Y hasta que ustedes vayan a hacer esto, se les va a ir el dedo hasta adentro. Entonces, ustedes hayan tenido esa experiencia, ¿no? De tocar un objeto o que no pesa, que dicen, este madero no pesa. Está completamente hueco. Entonces, es muy fácil infestar. El transporte de la madera, pues es... Cada vez es de lugares más lejanos. Importamos muchísimas cosas de China, de India. Llevamos y traemos bichos. Es muy difícil la detección. En algunas especies tenemos reproductivos suplentes. Y su inspección y control se le dice a largo plazo. En un retablo que no se ha limpiado en 200 años, y que se limpia un año, es poco probable que haya seguimiento, desgraciadamente. ¿Hay alguna especie que tenga como hábitos reproductivos medio raros? Por ejemplo, que tenga periodos como inactividad reproductiva. No. No, parece que ellas... Sí tienen bajas en el invierno, baja actividad, de que no se detecta ruido, de que no se ve que se mueven. Sí hay baja actividad, pero nunca paran por completo. Tenemos termitas adaptadas a vivir hasta Minnesota, en Ontario. Son subterráneas y viven tranquilas. Entonces, una de mis grandes preguntas es, ¿cómo mantienen la temperatura y la humedad relativa al interior del nido? Si esos orificios de salida de los peles, pues son en realidad orificios de ventilación. Ellos tienen también muchos orificios cerrados, como que van haciendo hoyos y tapando hoyos. ¿Cómo puedo yo pensar en la dinámica de gases dentro del nido? Me faltó decir una propiedad muy importante, una de las características importantes de las termitas, que son de los organismos principales productores de metano del mundo. Ellas producen más del 10% de metano mundial. Exactamente. Entonces, hay gente que entrena perros para detectar el metano. Pero es muy caro y es un rollo. Pero el metano, y hay detectores de metano para termitas, pero no son tan funcionales. Entonces, también tenemos ahí una acumulación de metano, o una ventilación más bien del metano, producción y ventilación del metano dentro de las cámaras y galerías. Y la pregunta lógica, pues ¿cuánto viven? Entonces, ahorita estoy revisando eso. ¿Cómo son las colonias? ¿Su refierencia de estraqueal? Sí. Sí, tiene sus orificios. En tórax y en abdomen. Vean, estos son datos del 70 de un profe que le encantaba andar abriendo colonias y contando una por una para saber cómo estaban distribuidas las poblaciones. Entonces, vean que esto es agosto. En esta especie no encontraron alados porque ya habían salido, ya habían hecho el vuelo nupcial. Y vean esta población que tiene un montón de reproductivos. Vean esta. 27% de la población en mayo, porque apenas iba a ser el vuelo nupcial. Normalmente las colonias tienen uno o varios eventos donde hay cierta temperatura y cierta humedad donde salen todas de golpe. Si ustedes han estado... Ahorita en la ciudad casi no se observa, pero más en las afueras vemos que están golpeando a veces las bombillas expuestas en los patios o en los portones porque algunas de ellas tienen fototropismo. Emergen en la noche y se van y se pegan en las bombillas los reproductivos. Ahí abajo, por supuesto, que hay un mar de hormigas esperándolas y de arañas malvadas que van a comérselas. Entonces, vean, estos son de la población del PUC, que son poblaciones muy pequeñitas. No se ha contado más de 2.000 individuos, son muy poquitos para ser un insecto. Estas, miren, llegan, estos de los máximos llegan a 9.200. Y vean cómo está constituido, los soldados no son muy comunes, pero vean el tamaño de una colonia. Ahí no sabemos la edad de la colonia porque fueron tomadas de fuera. ¿Cuánto come una termita? Pues, del PUC, .15 miligramos al día por termita. Con lo cual, si lo multiplico por la colonia 350 como la que encontraron, pues me da 52 miligramos al día y al año 19 gramos. En realidad, no diría, pues, muy poco. Pero, pues, ese daño a largo plazo es realmente el problema. Este ya se lo sabía. ¿Sabemos cuál era la región geográfica que ocupaban originalmente las termitas? ¿O si han estado como siempre en todos los continentes? No, eso se... Nosotros, los ensayos moleculares te dicen que el criptotermas brevis viene de la zona Perú-Chile y en un ambiente completamente jerófilo y que de allí se distribuyeron desde el virreinato. A través de... ¿Pero no se llegaron de Europa en un madero? Muy seguramente, o a través de los embalajes de los productos. ¿No? Sabemos de que la ruta de Indias y el Galeón de Manila, pues, fueron la primera ruta comercial cosmopolita que conectó tres continentes en un solo paso. Entonces, y que parte de los galeones, en la mitad del Galeón... El Galeón de Manila circuló por 250 años, llevando y trayendo mercancías. De Manila, principal a Acapulco. Y luego, cruzando México, de Veracruz a La Habana y a Sevilla. 250 años. Entonces, una de las hipótesis en el laboratorio es que tenemos un tránsito de termitas y tenemos un montón de termitas comunes. ¡Ay! Pero también es posible que para la época colonial ya hubiera una distribución global de termitas. ¿No? O sea, que incluso desde hace millones de años. Ya hubiera termitas en todo el mundo. O sea, no que hubieran llegado desde Europa. Algunos marcadores moleculares sí tienen tiempos, llamémosle, sí nos ayudan a estimar el tiempo de la diversificación. Y nos dicen que es reciente. Nos dicen que es este... No es una cosa en millones de años. Podemos identificar cuándo es endémica o cuándo son diversificaciones de los últimos 100 años o 500 años. Entonces, estos son los últimos datos que encontré, que para mí son un tesoro y que me habla que el daño en realidad es un daño constante. que hay una dificultad de detección, que hay una dificultad de control y que necesito saber qué medir. Qué medir o qué buscar. Si buscar en la dinámica de la población, si debo de buscar en la forma de ventilación, en las formas de las galerías y del nido para imaginar y hacer algún modelo de cómo se ventilan esos nidos para poder sugerir mejoras en los métodos de detección o de control. No sé si ustedes tienen algunas. Otras. Y desde cosas que podría yo medir o buscar o cuando dissecte yo un madero, ¿qué cosas estar poniendo atención? Yo me fijaría primero en dónde son los sitios donde hay más densidad de... ¿Cómo les dijiste? De galerías. ¿Descretas? De caca, sí. Eso es la relación con el volumen de las galerías, ¿no? Como para tratar de reconstruir la historia de... Pero que la cantidad de excretas correlaciona con la población. Es que mira, por ejemplo, a mí se me ocurre de ver esto... Pero si tengo tres carretillas, profe. Las gráficas de antes serían como medio logísticas o medio exponenciales, pero eso tiene sentido, porque si el cambio en el volumen de madera disponible para comer es proporcional a la población, porque la población es una proporción... Bueno, el consumo de madera es proporcional a la población. Entonces, eso quiere decir que de alguna manera habría que ver cómo es que la madera se va... se va consumiendo, pero en función de qué partes van dejando, ¿no? Y una primera hipótesis pudiera ser que dejar la madera no es nada más que te la comiste, sino que también hay una cantidad de desechos lo suficientemente grande cuando tú ya no quieres estar allí. Hay un dato que dice que muchas termitas abandonan su madero cuando 30% está comido. Ah, ok. Que hay un tipo de sensibilidad, de sensación, que te dice ya consumiste suficiente o que el tamaño de población es muy grande. ¿Qué porcentaje del madero es madera de primavera? Igual y ese porcentaje es 50% y ya se han comido 30% y ya disminuyó. Y ya les queda poco para comer, básicamente. Ah, no lo sé. No lo sé. Sí, porque mientras se ha de comer no importa, siempre cuando haya madera suave. Llegan a consumir la dura pero ya como el último recurso. Igual, esta creencia de que la caoba es una madera dura resistente a termitas no es cierta. Nosotros vemos los retablos de caoba enteros comidos. Entonces, sí es la última opción. Yo me gustaría más comer pino que caoba. Pero si es lo que tengo, es lo que tengo. Yo sospecho que sí va a ser importante en cada retablo cuál es el porcentaje de madera que es primavera. Y entonces, tal vez, en función de eso será como cuánto tiempo viven ahí las termitas antes de decir busquemos otra pieza que saltarnos. Y posiblemente tenga que ver como con pues es que ya trabajar esos tantos milímetros cúbicos de madera de primavera ya no valen la pena. No se comproban la pena. O digamos hay demasiada excreta en el camino como para eso. No sé. Porque no me suena que le estén huyendo a la excreta. No. Vieron las acumulaciones cuando abrieron el retablo cómo son unas manchones así de puras excretas. Y les hablo de las tres carretillas que era una cosa tremenda. Pero sí hay un hoyito por el que sale. Sí, estuvieron saliendo durante años. Saliendo, saliendo, saliendo. Pues sí, pero tal vez es nada más como lo que queda cerca que un afán de sacar toda la excreta. O sea, ¿dónde las vemos preocupadas con limpiar su casa? La ley. O ni bajo la... Sí. La acumulan. Es como un resultado como deseado. La acumulan. Ya ocupan mucho espacio. Pues eso. O sea, aquí estorben la sala y ahí otra vez. Sí, al parecer cada quien nace su excreta y ya la bar y la almacenan. Y, no sé, ¿habría algún modo como de identificar selectivamente a los organismos vectores, o sea, los que se van a ir de una colonia a fundar otra? O sea, porque a lo mejor y tienes un retablo que ya perdiste, ¿no? Pero si logras identificar a los nuevos fundadores de la próxima colonia, igual... Pues cuando salen los reproductivos es cuando realmente ellas exploran nuevos lugares y eso lo hacen cada primavera. Y, en todo el mundo, eso para el caso este de la restauración es como que no tiene mucho sentido porque ya están infestados los retablos, ¿no? O sea, ya si se funde una colonia más o menos, o sea, ya hay un daño grave, ¿no? Que eso tiene que resolver. Bueno, tampoco es irrelevante, ¿no? No, no, Lo que quieres a fin de cuentas es limpiarla de pelotas. O lo que quieres es detectarlas de manera temprana, que sería otra opción. Son dos problemas, ¿no? Ajá. Para que el dinero que invertimos valga la pena, ¿no? Que a los dos años otra vez. Conseguir un chorro de hormigas. Sí, sí. Hay que mandarlas de cacería, ¿no? Y en lugar de poner el nido de hormigas... Eso es un brutal que nos hiciera bien de más de más. Todos pensamos en el fondo de su corazón Rosa María no quiere que acabe con sus pobres perníticas. Claro que no. No va a ser en el mundo, no va a ser chaval. Mucho luna le pongo a beso. Cuando era cariño. ¿No han explorado como polímeros que se lo puedan inyectar para que ocupen los espacios y ya pueda... ¿Inyectarle resistol o algún polímero? Sí, porque además... O sea, sí, algún material que sí pueda... Pues... Bueno, para empezar tomar los hoyos y que algún efecto tenga eso sobre las termitas y otro que se quede formando parte de la madera y ya no se destruye. Pero si tu pareja real sigue ahí adentro, solo explora en otro lado. La lógica es que entonces sigue haciendo galería por otro lado. No tienen que tener ventilación. Sí, yo también. Es que... Pero si no logras que tu polímero de veras ocupe todo, todo, vas haciendo rayos X y vas viendo hasta donde llegó. En un retablo de 15 metros por 11 metros. Sí, así de grueso. No sé que también. También es un punto, ¿no? El volumen de los maderos con los cuales estamos enfrentando. La mayoría de los retablos no se desarman. La mayoría no se... ¿Sabes qué sería interesante? Entender bien en qué parte está como su zona de habitación. Porque una cosa es galería y otra cosa es como donde están. Pues que por ahí va algo de la caja. Sí, eso sí, eso sí tienes un punto. Pero yo creo que... O sea, la caja ni la sacan. No lo sacamos. Sí la van sacando despacito. Sí la van sacando. Tanto como que le va a la gorro, pero la caja sí determina que se vayan para otro lado. Hay personas que lo que han hecho es estimados poblacionales en base al volumen de excretas arrojadas. Y parece que ahí va. Entonces, pero tienes que estar midiendo este... Exactamente. Para estimar el tamaño de la... Esa es una opción que se ha planteado. Poner papeles blancos en las zonas donde ya están cayendo cada cierto tiempo ir recogiendo y pesando y estimar el tamaño de la colonia. Pero es una fiaca. Y si mi retablo está en Baja California y el otro que atiendo está en Tlaxcala y el otro está en Oaxaca y... saber cuántas son está súper chido pero lo que quieres es matarlas aquí entre dos. Pues sí. O sea... O sea, yo... Bueno, yo pensaría que como más fácil sería como tapar todos los ollitos como sí. Entre dos tipos de madera prefiero hacer cebos como decía la pantera rosa. Sí hay cebos que son unas cajas de madera que se ponen en las orillas con madera con atractores pero no siempre muerden. ¿Para qué me salgo de mi casa? ¿Es aquí tengo comida? Sí hay y lo que hacen es usan cebos envenenados. Primero les pones un cebo súper sabroso con los olores atractivos y la madera más suave que tengas por allí y luego ya les pones un insecticida de largo plazo de envenenamiento crónico. A ver, dijiste que los soldados tienen sexo. Sí. Es como en general, ¿cierto? Están sexados. Están sexados. Por decir, tienen su genitalia. Ajá. Su genitalia es distintiva entre machos y hembras aunque no son fértiles. ¿Y de los otros fenotipos ¿cuáles son los otros? ¿Las princesas? Son las princesas que ellas se van a ir desarrollando para salir como reproductivos. Bueno, la pregunta es porque si son sexados este los atractivos son atractivos como de una calidad de como alimenticia o hay atractivos de feroormonas. ¿Por qué? ¿Cómo no? Porque al menos hay experimentos en es una cosa completamente distinta pero en otros por ejemplo en epidópteras y en otras cosas hay evidencia neurobiológica que dice que para empezar la respuesta el condicionamiento y cualquier cosa que pueden mostrar los animales con los cuerpoestímulos que son de alguna manera relacionadas a su metabolismo alimentación y así es segura bajo ciertos parámetros pero mucho menos fuerte y mucho menos determinante que la respuesta que pueden mostrar con las frutaferomonas y cosas que tengan que no son tan importantes que sea reproductiva no no como de metabolismo fisiología del día a día ¿no? Entonces si los atractores en las maderas son tipo feromona en lugar de tipo comida que van a estar en desventaja por ahí por ahí a lo mejor es como la flauta ¿no? por acá ya escoger las feromonas más hacia la parte básica de sobrevivencia más que hacia la parte reproductiva y por el otro lado una cosa parecida con las hormigas o sea con para darle para hacer estímulos perdón para fabricar estímulos que generen tareas de comportamiento en abejas en en un montón de epidópteras incluyendo manducas y así este pues tú puedes agarrar tus agarrar o feromonas o caca o lo que tú quieras ¿no? de hormigas de depredadores de las hembras o de los machos y y y y inyectarlas como como aerosol como repelente pues si estás diciendo si yo pudiera exponer los olores de las hormigas depredadoras para estar criando va a salir más barato criar hormigas pues sí sí pero por eso lo estoy diciendo ¿no? a ver a mí el detalle de las hormigas o más bien el pequeño bemol que le podría yo ver es que por estar tan distribuidas en el espacio tus termitas ¿no? tienen así todas sus galerías y eso no me parece obvio que vayas a lograr que tus hormigas llegaran a todo los rincones y se zampen todas tus termitas pero pues ese es finalmente el problema con cualquier otro método ¿no? de erradicación sí no porque esa es una interacción ecológica aquí tú tienes un término no lineal bueno pero ahí tienes a las hormigas que están buscando las termitas o sea si siguen oliendo termitas a lo mejor dentro el gas es un gas y un polímero es un polímero y ahí no hay nada muy no lineal creo que por ahí va mi preocupación probablemente tu preocupación es exactamente la solución no a mí me parece que eso es positivo que nos da mejores esperanzas de que alcance todo lo que pero es que eso es lo que han hecho o sea inyectan el insecticida perdón inyectan el insecticida inyectas el insecticida después el polímetro y ya está polímero y ya sí pero el asunto aquí de la validez la validez ecológica del estímulo o el deteriorante del estímulo es importantísimo no es lo mismo estar expuesto a un insecticida y te das o no te gusta lo que sea y te quitas a estar expuesto al olor de un depredador entonces la interacción ecológica de la que está hablando Natalia se da a nivel del cerebro del animal o podrías apostarle a eso cuando tienes una molécula que es el ingrediente activo del depredador pero lo mío era nada más así en el sentido de metiste la oliga no tanto el olor o sea está interesante lo que dice esto no bueno es que eso hay evidencia neurobiológica esa interacción ecológica se da en el cerebro del animal si tú pones el estímulo adecuado que en este caso serían moléculas de oro a lo mejor rosa tiene razón sale más claro sintetizar el crío de gas en general volver al retablo o la pieza de madera una cámara de gas está complicado porque como dijo son piezas gigantescas y encontrar cada hoyito en donde puedas inyectar y sellar completamente las termitas con insecticidad dentro tendríamos que encontrar una forma de priorizar por ahí creo que iba lo de marco de donde están las excretas y que nos dice eso en relación con donde están los bichos ya que tú sabes donde está el principal núcleo o de hecho si lo que quieres es igual y acabar con los reproductivos entonces te vas sobre los reproductivos y ahí es donde buscas terminar el negocio aunque si después de que mueran los reproductivos va a surgir un nuevo par real pues no has acabado nada una duda todas las etapas son genéticas de la termita ¿comen la madera o hay alguna etapa donde tú no tengas los soldados no pueden comer por su mandíbula y son alimentadas ¿qué tan estudiante es la plasticidad fenotípica en alguna especie? ¿y si se conoce la red de genes o el paisaje epigenético que da lugar ¿cuál se va a conocer el paisaje epigenético? bueno si conoce es un hermano o sea con la gente lo se hace no con abejas o sea ahorita hay mucha gente que lo hace ajá con abejas se hace entonces igual y por ahí le podrían dar a parar el ciclo de vida en algún momento por medio de alguna entrada física hormonal o hormonal o sea por regular no sé yo sé que sea súper loco diosamente no los grupos de termitólogos son contados con los dedos de una mano y solo uno o dos de esos cinco llegan a ser un poco de biología molecular y generalmente hacen filogenia porque primero tenemos que ver quién está en dónde está y luego ya entramos a otros procesos me parece que sí parte de lo que les va a ayudar a controlarnos es conocer mejor dónde habitan en distintas estructuras de galerías poder identificar los lugares donde hay que incidir propiamente ¿te refieres a las alturas? las alturas la penetración o sea yo qué sé seguramente tiene más que ver no hay como experimentos así que en el laboratorio pongan una población una pieza en Madrid y vayan así rastreando con más detalle cómo va creciendo su población en qué direcciones etcétera es el como el que vimos no sabes nada más sabes en qué orden hicieron los galerías no sabes o sea presumes que puedan habitar en las galerías nuevas pero en realidad no sé qué tal es que ¿el rojo aquí son los termásticos? no los rojos son los hoyos que detectan aquí lo único que detectamos son estos espacios en blanco es como huequitos acá aquí ya veímos que aquí era un orificio bueno era una galería expandida y aquí está lleno de termitas aquí está lleno igual aquí está lleno ahí sí sabemos dónde viven ellas ahí es donde están concentradas que hay núcleos donde se concentran los rojos son los espacios vacíos que detecta el tomógrafo de rayos X está complicado porque tanto la madera como las termitas que viven en un espacio vacío se ven blancos exacto es un sobre la pámara es que ellas en sí no producen celulazas las producen los protozoarios y las bacterias y ellas tienen una serie de buches como las vacas tienen una serie de buches con diferentes procesos exactamente esa ha sido otra de las opciones echarles antibiótico ellos pasan cada que ellas mudan todo su exoesqueleto también mudan la cutícula de aparato digestivo y pierden sus endosimbiontes entonces hay un comportamiento que se llama trofalaxia en el cual se toman secreciones anales de su prima termita para volver a poblarse de endosimbiontes la dije muy elegante la podría ser para algo también determina al mismo tiempo en un espacio que ya no se puede ocupar pero además puede ser el gatillo para que una termita pero la trofalaxia se da por decir yo he visto las termitas así ellas se tocan mucho se tocan mucho con las antenas y se limpian mucho unas a otras y lo que yo he visto cuando hacen trofalaxia es que no es no es un pellet que una le está pasando a la otra es como un bolo incompleto no está las pellets que vimos son muy compactos son muy duros y eso que yo veo que se pasan unas a otras no es ni oscuro ni duro ni nada es como un bolo que todavía pasó y rápido es una diarreita ya esto de la gente escuchamos en Estados Unidos cuando quitan el hielo la gente toma esta forma de té como muy agresiva le ponen la bomba de antilogios que le deja con un diarrea permanente y la solución es sencillamente la misma para repoblarte pero aquí si tenemos esos tratamientos que te dan tus probióticos después de un te vas a echar las carnetas al metro a las tortas de GSU entonces eso de los antibióticos si fue probado en alguna época pero no se vio como como hacer que un antibiótico penetre se mantenga lo suficiente o se ingiera es que o sea es una onda no tienes que buscarlas porque las hormigas las buscan exacto se están rastreando las ¿cuántas hay porque se encargan las hormigas? voy a amarrar mi varita mágica con mi hormiga que me vuela si están dentro de los TNL y siguen volviendo ahí no les gusta las hormigas porque pueden tener éxito por eso no porque es una y con los TNL no tienen que sacar el doble ese es mi punto se atló desaparezcan y que ahorita la persona ahí se hace a los TNL yo les digo en mi trabajo lo que pasa es que yo hago ciencia básica tengo que saber que hay pero lo mal es que no puedo meter mano no puedo tocar las piezas ese es otro punto yo no puedo tocar no puedo tocar las piezas las hormigas que les va de la coquetera mandan las hormigas ¿cómo se hace tratarlo con hormigas? o sea no lo experimentaba con eso no 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 es una idea que surgió el año pasado no se necesitan entrenar ellas son depredadoras carroñeras naturales entonces es una opción empezar a criar o buscar las especies que depredan criarlas y empezarlas a lanzar esa sería otra opción ¿qué tiene que ver esas termitas con las termitas que hacen esos termiteros del lodo? es otro grupo son termitas sí 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 son tienen la cabeza así muy alargada como una gota les llaman picudos y también invaden muchos cultivos de caña de azúcar de piña dan lata en agronomía y los vemos muchos en los manglares cuando ustedes van a manglar o a selva baja caducifolia encuentran estos que parecen unas piñas así gigantes en los árboles sí sí son parientes esas las tenemos metiéndose a las zonas arqueológicas y comiéndose los vinteles de madera a mallas están más cañones entonces ¿cómo ven? ¿existe algún parásito que extermine también a las hormigas? quizás no un depredador pero un parásito no hormigas perdón ¿qué sería? estaba pensando en el control de las hormigas exactamente yo pensé que decías eso que estás pensando cómo controlar a las hormigas después de lanzarlas contra las termitas que también liberar el control biológico es algo tan complicado es complicadísimo yo tengo una duda una vez que digamos se agotara el recurso de las termitas ¿qué haría entonces una colonia de hormigas en un retablo? salirse normalmente las hormigas son omnívoras muchas hormigas son omnívoras por decir tienen ¿eh? no hay algunas que se llaman hormigas carpintales que mastican celulosa pero es para hacer el nido no pero es otro no es su comida si les metes hormigas de fuego por ejemplo que son tremendas pues sí creo que hay que ir con las dos ¿cuál era el tamaño que decías si tienen estos retablos? el de huaquechula es de los grandes y es de 15 de alto por 11 de ancho el de azúcar es chiquito y mide como 7 por 5 ¿es viable aislar el retablo? lo que haces lo que haces es que en bolsas haces unas bolsas y pones cinta canela y lo haces contra la pared contra la pared en bolsas el retablo no es muy caro comprar un aparato de ultrasonido como los que se utilizan para los embarazos así es madera de cierta característica de un chota y en el laboratorio puedes hacer mapas con el ultrasonido en una de esas se puede vapear qué parte de la madera es suave eso ya no lo sé no porque el ultrasonido si lo puedes calibrar para que eso sería la opción y podrías entonces llevar hormigas y ya ver dónde andan pero ahí en situ en tu laboratorio pensaba no sé si alguien conoce a alguien que tenga un tomógrafo de rayos X los ultrasonidos son baratos los ultrasonidos los por eso sí y dependiendo o sea los muy caros pues sí llegan muy profundo a lo mejor tienes una limitante ahí de profundidad porque pues compraste uno baratito sí ver si el ultrasonido tiene alguna longitud de onda que permita penetrar o saques la señal o así puedes sacar el ultrasonido y fuera de línea puedes procesar los datos de tal manera que tú saques alguna cosa que te relacione con la hay ultrasonidos por uso industrial no tienes que usar de los mismos bueno también además se ponen los frutasonidos en la cancha y tienen resolución de milímetros como estarlos monitoreando porque ahí también la resolución es importante ¿no? perdón sí 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 porque las galerías son de apenas menos de dos milímetros de ancho las galerías son así chiquitos perdón 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 los interrumpo si el problema de las hormigas es el control ¿se puede utilizar hormigas infertiles también? como lo del ¿cómo? no pero el problema no son las obreras o las exploradoras son o sea es que se te escapara la reina en el lugar y este y del fondo tuvieras ninfas de hormigas volando y haciendo nidos pero si tú tienes a la reina en una cajita y dejas que las otras exploran y dejas el nido cerrado no tienes problemas de que las o sea las obreras no se van a reproducir podría ser pero lo que deses tú la hormiga de fuego por ejemplo que ella arrasa con todo lo que haya de su paso liberarla en zonas donde no la tienes a lo mejor sería una opción donde si la tengo en Acapulco que bueno ¿no? pero no la liberaría en una zona que no ha invadido todavía yo no sé en donde no hay hormigas de fuego yo diría la verdad no creo que haya un lugar en donde no existan porque digo dentro de sus parámetros latitudinales etcétera o sea yo se imagino que en Puebla debe de haber ¿no? o buscar o buscar las que están en la misma zona cuáles son las que están depredándolas que yo cuando reviso y sondeo y tengo monitores con madera por alrededor de los templos y de vez en cuando saco los maderos saco las termitas e inmediatamente brincan las hormigas a comérselas entonces a lo mejor colectar identificar esas hormigas y ver que tan también manipulables en el laboratorio CRI ¿no? se pudiera hacer un tipo de colonia colonia artificiales eso es solo para la parte chida además tienes tus colonia ahí y tienes tus medidas en el laboratorio pues sí algo que de alguna forma no sé si sea posible que las hormigas tengan los días contados y entonces ya liberas tus hormigas y luego esa es una buena idea no soltar a la reina bueno pues les agradezco enormemente todas sus observaciones es es este ay mira ahorita te voy este es es un tema bien interesante obviamente como Natalia lo dice yo no quiero que maten a las termitas pero curiosidad del erario a ver ¿cómo lo pongo? del presupuesto del INA ajá no de la lana que se gasta en cuidar restaurar o lo que sea todas estas cosas que tienen que ver estrictamente con sitios de interés histórico arqueológico y demás yo sé que son de interés histórico y no quiero sonar políticamente incorrecto pero lo voy a hacer ¿no? este de todos estos lugares que son relacionados de alguna manera a la iglesia católica ¿qué parte del erario es curiosidad? si sabes se destina a conservarles a ellos esas cosas que ellos podrían estar pagando ¿no? para saltar las líneas ¿no? con respecto a otras que podríamos estar usando pero para de veras ¿no? en ruinas mayas en no son más bueno primero los templos son propiedad de la nación ajá son propiedad de la nación todas lo que contienen dentro todos los bienes muebles telas pinturas y demás son propiedad de la nación y el INA es la encargada del el cuidado y demás mi coordinación recibe 360 millones anuales y se destinan desde proyectos de egiptología este ruina de arqueología submarina arqueología de alta montaña este restauración de pinturas hay mucha mucha restauración de las pinturas y restauración de maderas y la verdad el dinero es muy poco porque es muy caro lo que carece mucho es el trabajo del profesional con viáticos afuera porque no podemos porque muchas veces esas esculturas o esos retablos no los podemos desmontar entonces tenemos que mandar equipos de 15 personas durante meses a esa zona a trabajar y eso es lo que hacen los proyectos estúpidamente caros cuando los a veces hay un proyecto donde los materiales valen 8 mil pesos y los salarios son 400 mil entonces eso es lo que lo que hace estos proyectos tan caros más que los materiales que utilizamos sino más bien como el ir y venir de tantos lugares ahora se atiende toda la república entonces hay proyectos en todos lados y cuando los santos se dan el brinco desde la tercera cuerda que están allá arriba en el retablo se rompe y viene para abajo es cuando la gente se da cuenta que están en problemas y los observan ya más cercano y pues está todo desarmado entonces los templos son propiedad de la nación se invierte bastante dinero en ellos ese dinero no es suficiente solo se atienden las que se solicitan y solo un porcentaje de los que se solicitan no hay centinelas no hay búsqueda activa de casos solo cuando hay emergencia se responde al ¿cómo se dice? bomberazo y bomberazo político también o bomberazo social también cuando hay problemas grandes desgraciadamente igual que en salud igual que en salud bueno pues espero traer la próxima que los vea en un año o dos espero traer datos este pues más observaciones ¿no? o ¿cómo son estas galerías? ¿cómo son los hoyos? ¿cómo nos imaginamos que es esta ventilación y que a lo mejor con eso podemos a lo mejor tienen cierto tipo de galerías en la parte de arriba que son las ventilas y que son los únicos que hay que tapar no sé y con eso podemos dar un poco de avance a los medios medios de control muchas gracias rechazadas en este los mirmecólogos tienen trabajos muy bonitos de biología matemática inviten a uno ellos tienen mucho ellos los mirmecólogos los que se hormigólogos hormigólogos inviten a uno para que les hablen de las verdades y con ellos tienen muchos estudios sobre tránsito y cosas así bien padres eso sería bueno invitar a la gente que trabaja con hormigas para entenderlas exactamente podemos hablarle a algún hermano de algún miramontes que hubiera presente aquí en la bueno dentro de algunos años podemos ver nanorobots dos bandas ahí a mi sonda mi sonda curiosity mini curiosity killer de la reina más allá de querer contribuir a no a que no se deterioren ciertas partes de la salud cultural de nuestro país nada más entender los mecanismos está chido el modelo de laje definitivamente yo creo que hay que la ciencia básica más allá de lo del linda claro yo creo que entender los sistemas de ventilación y de control es un proyectazo es un proyectazo y ver hasta que o sea que tanto metano de aquellas mismas producen aguanta exactamente esa es buena pregunta cuánto metano pueden tolerar una pregunta cuando una colonia de termitas invade una vacía la reproducción es igual a la que tenían antes yo supondría que sí es el mismo en tu gráfica que tenías acá de la reproducción hay como un periodo de dos años y medio en donde no hay donde se ve muy cortito es a que mientras crecen tus primera generación de hijos si pones los primeros veinte hijos en lo que van madurando y ya cuidan a la siguiente generación entonces el par real se encarga de escarbar la primera la primera cámara familiar la cámara real y cuidan a las larvas durante sus primeras mudas ellos alimentan a las larvas y luego ya hasta que ellas sean autosuficientes y puedan cuidar a sus hermanitos pero a ver los papás dejan a los hijos en este caso ¿no? o sea si entendí bien la pareja real va como no se queda atrás nunca en el experimento de los japoneses iría no sabemos donde se ubican no tendría a ir pues no sabemos no sabemos lo que sabemos es que se mueven que tú puedes que no hay una cámara especial donde ellos duerman ¿no? andan por todo el día democrático es como un cuestionaje para esconderte no se sabe nunca donde duermes exactamente yo lo veo como estrategia para no saber donde duermes cada día supongo que con esto de que se van heredando las las pruebas bueno no las termitas se ha hecho mucho de teoría de construcción de nicho ¿no? con las termitas ¿no? porque igual sería interesante verlo en un ámbito ego-devo de construcción de nicho sí compararlo con los otros grupos ver qué similitudes en comportamiento tienen esta es una de las que tenemos más datos y son así son bien poquitos ¿no hay forma de hacer como algo que tenga celulosa que te permita verlo como se ve con las hormigas que haya material flexible que tú puedas de alguna manera ver en galeras transparentes ¿se pueden hacer termiteros transparentes? ¿sí? sí sí como los hormigueros sí sí se pueden ¿y son caros? no lo haces tú homemade el punto es conseguir a los primeros reproductivos ese es el show salir y conseguirlos ahorita en primavera y en verano voy a estar tratando de agarrar reproductivos ¿cuántas años para que crezcan en historiales sí no tener yo una galería en laboratorio tener un varios nidos e irlos viendo sí se les dan en les ponen a veces en arcilla y les dan de comer este acerrín molido y para que puedas verlas a través del vidrio hacer termiteros y observar ¿han inventado maderas transparentes? o sea que tratan a la madera de cierta forma para que se haga transparente entonces no sé si esas maderas transparentes tengan la celulosa todavía como para tener un termitero hecho de madera pero transparente hay polímero de celulosa que es transparente pero no sé si les gustaría el polímero de celulosa no tiene todo el proceso eso está interesante un polímero de celulosa transparente porque lo que tú quieres es lo más cercano al comportamiento natural a veces se les dan papel filtro se les da de comer papel filtro y no, no lo prefieren porque no tiene lignina como que no tiene esos otros ingredientes de la madera y sus escritas son más chiquitas y como que no se comportan normal no les gusta bueno pues muchas gracias ha sido un gusto buenas ideas buenas ideas